Buenos días, ¿cómo están chiquillos y chiquillas? Hoy vamos a, ahorita casi nos acabamos de levantar, vamos por el lunch, bueno aquí desayuno, vino a visitarnos el hijo menor de Amy y quiere desayunar en McDonald's, voy a ir a buscar uno, quiero unos pancakes y ya regresamos, como ven. Mi vecina hizo garage, estoy viéndola, a ver si regresando, vamos a ver que encontramos. Y al rato, bueno Junior nos va a trabajar con su novia, entonces al rato nos va a hablar a mí para ir a recogerlo y vamos a ir al centro a ver lo del carro que queremos acá y pues nada más, como ya ven. Les grabamos, bueno le grabo más al ratito y a mí quedó de grabar como iba a cortar un árbol grande. Y también más al ratito les voy a contar cómo es que se me está arreglando la cara del acné. Es una pomada muy barata que encontré aquí y les voy a enseñarles así. que tengan un día bonito, que Dios los le diga y más al rato nos vemos. Hola chicas. Chakai chicas, ¿qué le pasa? ¿Qué le parece que me diga? No me comiencia ahora. Hola chicas Andamos Hola como están Andamos aquí en el Walgreens Vine a hacer un envío Para La familia Y el médico Vine a la Walgreens a comprar Unas Nuestras Vemos las envías Estas Estas son para Dice el cabello La cara Y las uñas Te las tomas Y que crecen Más rápido Y encerrados Nunca puedo ver estas cosas No Pero son gomas Son gomitas El olor no está bueno El sabor está bueno Es como una gomita Dice que tiene vitamina C Acido absorrico Vitamina E Biotina Que es lo que hace que Te cuesta La cabello y vitro Dice que no tiene Conservadores Pero que debe de tener Que no se utilice Mientras estás lactando O embarazada O lactando O lactando O lactando O lactando Lo que dicen Que lo malo Que lo destruyó No sé 1015 Vamos a hablar Están en inglés Y mi inglés fluido Ah mira acá Dos Dos En la mañana O dos en la noche Ya me tomé Les de la mañana Vine a comprar esto Viene Por esas vitaminas Vine por Lo de la visita Y estaba En oferta Serial Chicas Un dólar Un minuto Super barato Eso Ya voy para la casa No me ha hablado A mi Para ir por el En la casa Tengo a Lalo Y tengo a Jun Nada más comen Como que Comida McDonald's Wendy's Cosas así No comen comida Hecha El único Que se come La comida hecha Es a mi Pero pues tampoco Le voy a estar Dándole lo mismo Tres días Entonces pues Ayer me trajo Parrillada Y está lleno El refri Tengo mole Tengo arroz Tengo frijoles Tengo costillas A la barbecue Que hice Me sobraron Como cuatro piezas Hay tortillas Ah No compré sodas Voy a hacer ahorita Mi lista Para el mandado Ay no compré leche Voy a ver si voy Y si no Es que la Walgreens Es caro O sea Es cara La Walgreens A mi no me gusta Comprar más que O sea O sea Yo sé que venden ahí Por ejemplo Las gomitas Yo sé que las venden ahí En la Walmart Pero aquí no A donde yo vivo No Donde vivimos No hay Walmart Cerca Entonces No No puedo comprar Casi nada Le compro Lo que son Las cosas De higiene O sea De higiene íntima Pero Se me hizo caro Hoy ya me caí Ay A ver Que se me hizo caro Esa ¿Qué? Este es así Lo soporto Que tiene que ser No No quiere No No quiere No Siempre Lo daba Siempre No No quiere No sabe Lo quito Lo quito Lo quito Lo quito Y Lo quito Y No No Les Cual No 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 ¡Gracias! ¡Gracias!